La idea era venir todos en familia y que ya los reciba y estar todos. Pero bueno, no se pudo. No se pudo. ¿Cómo está Marianela, Rubén? Que muchos preguntan. Bien, bien, bien. Contento porque la evolución que está teniendo es muy buena. Ya tuvo cinco cirugías, para que tengan una idea, y bueno, se las banco a todas. Qué barba. Y bueno, ya pasaron los médicos hoy y la vieron bien. Obviamente está con algunos dolores, pero soportables. Realmente el HB ha sido deportista, le ayuda un montón y tiene fuerza de... Está muy emocionado. No queremos molestarte mucho. Lo que más nos importa es que Marianela está bien, que es lo que muchos de San Carlitos se estaban preguntando. Sabemos que estaba fuera de peligro, pero cinco intervenciones quirúrgicas, Rubén. Qué bárbaro, qué bárbaro. Sí, fue una en San Carlitos, donde ocurrió el incidente. Ahí le acomodaron un poco el brazo. Tenía varias quebraduras. Todo fémur, una parte de la cadera. En otro momento puedo, a lo mejor, contar un poco más. Pero, pues bien, el tema del reconocimiento, la verdad que es una caricia. Y que le da fuerza, porque el deportista ejemplar, ¿viste? Sí, 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 sí. Eso fue muy bueno. Y Golcochea, le dieron el oro. Sí, es Sergio Golcochea, sí. Y Sergio Golcochea. Son los premios Delfo Cabrera, ¿no? Exacto, exacto. Es la décimo séptima edición. Y es la primera vez que se lo dan a una mujer en volei. Qué bárbaro. Que bueno. Que bueno, y bueno, y esta es la primera mujer que lo logra, va. Y la verdad que es una lástima que no lo pudo disfrutar yo a medias, porque en el momento que le estaba haciendo el acto, el martes fue, ella estaba en cirugía, así que estaba un poco con el teléfono esperando noticias. ¿Le llegaste a avisar? ¿Le pudiste avisar ahí en el momento, Rubén? No, 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 no. Ella estaba en el quirófano. Ah, ella estaba a punto de ser intervenida. Exacto, exacto. En el momento que estaba, yo mantenía contacto con, en mi otra parte de la familia, Marilyn y Diana, y Alexis. Entonces, ellos me tenían al tanto y ahí ya la llevaron, ahí ahora la empieza. Y bueno, la verdad que los médicos acá en el Hospital Italiano, increíble, esto, un cuerpo médico excelente. Y la verdad que también no quiero dejar pasar de agradecer a toda la gente. Sí, que se comunicó. Sí, 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 sí. Sí, sí, fue increíble. Sí, sabemos que estás muy emocionado, Rubén, no queremos molestarte más. Mandarle un beso de todo San Carlos a tu hija. Todos estuvimos muy pendientes de lo que sucedió. Y mirá cómo llega este reconocimiento, lo que son las ironías de la vida, ¿no? Justo en este momento. Bueno, que tal vez necesitaba, necesita esa fortaleza del caso. Te mando un abrazo grande, Rubén. Después hablamos en otro momento. Pero mil gracias por atender. No, por favor, gracias a ustedes. No, por favor, gracias a ustedes.